Momentos con Dios Reflexiones para cualquier época, año, día, hora, totalmente atemporales. Porque hay momentos en la vida para buscar a nuestro Creador y recuperar la esperanza. Bienvenido a Momentos con Dios Libertad para tu vida Hola, te saluda tu amiga Cata. Y juntos compartiremos Momentos con Dios. El tema de hoy se titula La Guía de Dios. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alejan el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Salmo 19, 8 Antes de leer nuestra Biblia, necesitamos orar y pedirle a Dios sabiduría y entendimiento para escuchar su voz y no perdernos la bendición que Él quiere darnos. La Biblia es la carta de amor de Dios hacia nosotros, como una guía y un manual de capacitación. Es nuestro libro de instrucciones paso a paso para caminar este viaje aquí en la tierra y podamos tener una vida en abundancia. Cada palabra de la Escritura es verdadera y si leemos con un corazón lleno de fe y un ardiente deseo de obedecer, entenderemos el plan de la Biblia en su totalidad y no elegir en qué versículos creer porque se adaptan a nuestros propósitos. La palabra de Dios es santa en la Biblia 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 en la Biblia. Saborea el tiempo dedicado a la oración y al estudio de las Escrituras. Cuando leemos la Biblia con un ferviente deseo de conocer a su autor, seremos unificados con nuestro Creador y obtendremos una comprensión más profunda del maravilloso amor de Dios. Hasta aquí nuestro Momento con Dios. Mañana nos encontramos de nuevo. Que Dios te bendiga. Momentos con Dios. Puedes seleccionar tu tema con una sola palabra, en cualquier momento de tu vida, o compartir este audio con aquellas personas que más aprecias. Momentos con Dios. Es libertad para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima.